Hola soy Kalen y hoy estamos aquí otra vez en Diablo 3 estamos seguido aquí con Arrex, con Vic y con Celaz decir hola o algo Ante también está en Diablo pero no quieren invitarlo a su partida No, ha sentado tarde se siente Quejate a Blizzard de que los grupos sean de 4 Que sean como en el WoW no? No, que no te quises a Blizzard, que me han matado un incondicional y no me lo devuelven. Y otro te lo mate yo. Vamos a hacer un capítulo cortito a por Azmodan. En verdad, para hacerlo más largo deberíamos echar a Zela. Y meter a Antic. Entonces ya nos lo mataría. Entonces ya... Haríamos Whippet. Azmodan nos mataría y nos despojaría a nosotros. Y nos borraría en el PJ aunque no fuera incondicional. Se volvería incondicional. Es la condición esa que buscábamos a Rex. Sí, lo que yo te decía. Señora, ya fue mágico. Empieza a correr. ¡Azul, eh! ¿Azul qué? ¡Azul, eh! ¿Azul qué? ¡Azul, eh! Porque son los cabrones estos que tienen mucha vida, ¿sí, no? Ya, ya, ya. Claro, claro, claro. Oh, oh, se me ocurrió. Han hecho una pregunta para tu... ...vídeos, Zela. Mi novia ya me ha dicho que en el siguiente escarán se me tenga que cobre pasta de dientes. Por favor, no más. Cosas bizarras y raras. No, la mía te va a gustar. A ver, ¿qué es? Ah, te lo digo luego. Vale. Es que es tu hermano. No, no mola. Ah, vale. Y es sobre algo sobre mí, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Por qué te has dado a su cita? ¡No! ¿Cómo puedes pensar eso, no? 18 puestos con un golpe. Tenemos que hacerle eso de que no se grabe mirando Slender. O sea... También. Eh. Tú, Iñaki, podrías hacer un... Un... Estás pesado, eh, con llamarme Iñaki hoy. Joder, es que qué manía. Que no llame Iñaki, se llama Pedro, joder. Ah, yo me llamo Pedro. Que no, que es a Tauro primero de la torre. Coño. Bueno, vamos a matar a ambos, Daniel. Anda, vamos. Espera, que me pongo las dagas. Tienes que matarlo con las dagas. ¿Qué es, tío, Santi? Hacemos en los comentarios que se ahí mete una partida de Slender, que nos vamos a echar unas rizas cuando... Cuando se cague. ¿Yo o el Slender? Sí, sí. En mi opinión, ese juego no da miedo. ¡Pah! ¡Oh, qué sobrao! ¡Qué sobrao! Pero tienes que intentar pasártelo. No vale en plan... Oh, he muerto ya, hasta aquí el Splider. Cuando te suene la primera canción. No nos movemos, ¿no? Porque para qué, da igual. ¡Ale! ¿Cómo matar a Modan en un segundo? Estás al tan cooperativo, qué triste eres. ¿Cómo matar a Modan en un segundo? Parte 1. No, pones muchos abrojos. Parte 2. Disparo rápido. Parte 3. No existe. Bueno, recordad no quitar los vídeos chiquititos estos. Vale, tío. Yo no he sido. No he sido. En serio. Yo le iba a dar, pero no me ha dado tiempo. Yo no he sido. Yo no he sido. Ha sido tu hermano seguro. Te he jurado que no he sido, porque además lo he pensado y digo, no, no, no. Yo le iba a dar, pero no me ha dado tiempo. Entonces solo queda Vic. Bueno, no se ve nada. Simplemente se ve como Adria y Lía cogen el alma de Modan y la meten dentro de la piedra negra. Y ahora vamos a ver cómo dicen que van a destruir la piedra de alma negra. Y ahora hacer el favor de no quitarlo, pedazo de imbéciles que sois. Que nacisteis ayer retrasados. Bueno, y callaos. Silencio por el de este, por favor. Vamos a la torre de vigilancia. Aceptar, chicos. Y no lo quitéis. No le he dado el golpe de gracia a ninguno. A Rex. A Rex. ¿Cuántas tú? ¿Cuándo decidiste traicionarlos? Hace 20 años, un poder enorme y terrible me condujo hasta Cristal. Pero Naika, el hijo mayor de Leori, derrotó ese poder y trató de contenerlo en sus propias carnes. Un vagabundo suyo. Y a Diablo en su interior. Y me entregué a su servicio. Ahora, por fin, su gran plan ha dado su fruto. Mi querida linda. Dejar siempre lo sospecho. Tu verdadero padre. No fue el mismo diablo. Y a Diablo. Hijo mío. Tú servirás como su receptaje. ¡Vivo! ¡Soy más de lo que era antes! Los siete ahora son uno en mi interior Soy el que ganó lo mayor Buen trabajo, mi fiel ladra Ahora vete hasta que te vuelva a necesitar Por fin, mi auténtico objetivo Mi meta más esquiva Destrucción total de los altos tiempos Celad, teléfono Bueno, Celad, te vas, ¿no? Bueno, parece que se ha ido Vamos a seguir Nos vamos al acto 4, chicos Por cierto, Adri es una pedazo de hija de puta Yo ya sabía que era mala Sí, hombre, yo también Como que me he pasado el juego varias veces, no te jode Que vas a matar, pero mírate Me atacan por Skype A ti y a todos Ahora responde en incondicional con estos hasta que yo vuelva Ok Sí, hostia Bueno, pues ya estamos aquí después del vídeo de la cinemática Que como ya sabéis no puedo dejar las cinemáticas Porque YouTube te hace borrar los vídeos En la cinemática Imperio se ha salido gravemente herido Después de enfrentarse al diablo Tiene un agujero en el pecho Tiene un agujero ahí Oh, qué pena me das Culpa tuya, imbécil, por no hacer nada Por manco Campullo Vamos a ver con tirar a él Las puertas amatinas existen desde que la luz iluminó los altos cielos por primera vez Venga, chicos, muy lento Dame gemas La acabo de tirar y la ha cogido Calen Puto ninja Se está rapeando todo Tengo un montonazo de gemas No se le puede dar votar para echar mierda Eh, vale Yo soy líder y ¿por qué no le puedo echar yo? Eliminar amigo, denunciar por spam Me está intentando borrarlo ahí Denunciar por robo de gemas Estío, es verdad, denunciar Espera a ver, espera a ver Denunciar por acoso, amenaza Nombre inapropiado Tira su nombre muy feo Anda, vámonos, que tiraré el sarrajao ¿Matamos a este solo o...? No lo sé, ya veremos, tira A los dos ¿Tienes prisa? Ninguno No quitéis el vídeo Yo hasta las 3 no me piro Hasta las 3 no te piras de la mañana, supongo, ¿no? Sí Mira que bicho tan feo ¿Tu hermano ya no raida de tardes? Mi hermano está currando De 2 a 12 de la noche Hostia Ah, es verdad Que me dijo que le cambiaban el turno Claro ¡Hadale! A matar al bicho este Que no hace más que sacar bichitos Me siento inseguro Que va, si duran nada No es por este Por el debuff que te pone Vamos a pegarle a grande Yo pego a todos Tú que conoces al mago Level up Level up Level up Felicidades Pues level up Bueno, esto El hogar de los ángeles está siendo atacado Destruido, aniquilado Destruido, aniquilado TTC, TTC Soy Terael Soy Terael Cángel del destino Mi deber es transcribir Todo lo Muy bien Una rata de biblioteca ¿Sabe escribir? Le odio Corre, corre, corre Vamos a liberarlos Estos arcángeles Que no se saben cuidar solos Tío Vamos, guap Bueno, gente ¿Te vas? Nos vemos esta noche Sí Que vaya bien Tenemos que hablar Tú y yo tenemos que hablar Sobre el... Sí, luego si eso te llamo a la... Si sale hoy Por cualquier motivo Te llamo a la tienda Vale Venga, chicos Nos vemos Nos vemos Chao Hasta luego Hasta luego Hasta luego Del acto 4 es cortito, ¿verdad? Se en una horita Ahorita y poco se hace, ¿no? Nosotros nos hemos sacado... Hoy me he sacado dos veces el logo Desde menos de una hora Bueno Sería cortito Si Big no estuviera... Sí, sí A ver si llego a aparecer Eh, que estoy aquí con el bicho este Del saco de dinero Con Venir a ayudar Ah, yo estoy con los azules Que no puedo Que hay mucha peña Ah Estoy bien De su juego A ver Cómo odio al bárbaro Y yo el mago Te lo cambia Bien, bien Lo hemos matado Somos unos cracks Vale, ya podemos Volver a A lo que estábamos haciendo Los azules Azules Vamos a matar A la rata de biblioteca Y lo dejaremos Lo dejarás tú Y Big, nos vamos Con los incondicionales Bueno Nada Nosotros os vamos Con los incondicionales Vale Vale No podemos Ya lo sé Lo tengo por ahí Lo tengo en la lista De tareas pendientes Es que hoy es fin de semana De... Hoy es... Esta semana es Experiencia por dos En el Battlefield Sí Y ahí A partir de mañana Será Guild War 2 Claro Comprate el Guild War 2 Tío Si es que la culpa es tuya No Juega tú con los incondicionales Desgraciado Que no La culpa es tuya Está claro Además que nos hiciste Esperarte Y te cargaste un cristal Que me cargas Pero eso fue en mi casa No en el juego Vamos a hablar con ella Yo hago TP No me interesa A ver No me lo leí Cuando me lo pasara La primera vez ¿Qué te hace pensar Que ahora sí? Hay que cerrar las fallas Ya mañana si eso Ya eso si eso mañana Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Le dais like Favoritos Me comentáis lo que queráis Si queréis jugar ya sabéis Vigas te pido de las gemas Corre No olvidando Todavía No tengo ahora Grabamos los domingos O los lunes Y nada pues Si es la primera vez que lo veis Os podéis suscribir Y si no pues también Os podéis suscribir si queréis Así que nada Nos vemos mañana ¿Vale? Adiós Adiós